Esta de por acá es la tienda Razer de la ciudad de San Francisco en Estados Unidos En lo que la vi supe que tenía que entrar y mostrárselas Y desde que pones un pie adentro, obviamente todo lo que ves es de la marca Por ejemplo, acá tenemos el monitor Razer conectado a la notebook Razer Blade Con periféricos Razer y hasta con el sistema de sonido Razer Que la verdad es que a pesar de las malas críticas, acá no sonaba tan mal Esta es otra sección toda de periféricos Y claramente te permiten tocarlos, probarlos, utilizarlos para que siempre hagas una compra acertada Y si eres fan de la marca, puedes comprar remeras, suéteres, mochilas, más mochilas, más mochilas O por qué no, lo que más me gustó a mí es que puedes comprar los peluches de Snakey Snake que son hermosos No chicos, no compré ninguno, pero las ganas las tenía Así que, ya saben, la próxima vez que estén por San Francisco, si quieren ver la tienda de Razer Pueden hacerlo porque la verdad es que está bastante interesante y divertida